Hola, esto es en corto con Andrés Pérez Mi apodo es güero, pues porque soy güero El emoji que me describiría es el de Mi compañero cuarto es aguate y su emoji sería el de relajado Si fuera músico me gustaría tocar en los tucanes de Tijuana Mi canción favorita es La de la papa de Valentina Elizalde Hey, andaba sacando sembranos Andaba sacando papa Con una muchacha rafa La papa Es que no se la saben, nomás me la sé yo Mi película favorita es la de Conjuro 2 Ah no No hay Conjuro 2 Si, ah bueno Era la Nabel 2 Mi película favorita es la Nabel 2 Lo que siempre llevo en mi maleta es Tachones de fútbol Mi cuidad favorita es las alitas Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es Estar acostado o salir con mis amigos Mi red social favorita es Instagram Lo que más me gusta en los tucaneos y también es mejor que ya se lo ha extendido más